Hola, buenas noches, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adolfo? Yo bien. ¿Cómo está, Prashy? ¿Mucho frío, Claromecó? Y a esta hora ya refresca, Adolfo, ¿viste lo que es? La verdad que es una jornada muy linda, pero ya después de las 5 o 6 de la tarde hay que prender la salamandra porque sí, se pone bravo. Se pone fresco. Bueno, Julián, ya muchas gracias por atendernos, como siempre. Quería conversar con vos un poquito de varios temas, ¿no? Ya que Claromecó siempre es noticia, porque obviamente de nuestras localidades, por allí es la que tiene más movida en cuanto a lo político, en cuanto a la ida y venida de las discusiones que tienen que ver por allí. Algunas con lo que pasa, algunas un poco con lo político, pero no dejan ser parte de la realidad. Un tema que estuvo en los primeros planos estos días ha sido el tema salud, ¿no? Porque es una cuestión obvia. Allí vi cruces tuyos con gente del Frente de Todos respecto de la inversión de salud en Claromecó. Contame un poquito con números qué es lo que se ha invertido en Claromecó y si realmente, o sea, cuál es la realidad según tu parecer, ¿no? Yo tengo la versión tuya y tengo la versión de la gente del Frente de Todos. Yo, sinceramente, lo que me gusta escuchar es la opinión de cada uno, por eso quiero que vos me cuentes. Yo escuché el otro día a Martín Garrido, ahora te quiero escuchar a vos. Bueno, sí, yo también escuché un poquitito, Martín, no deja de sorprenderme, el nivel de por ahí maldad que tienen a veces, porque no creo que sea desconocimiento que tengan los muchachos que hace tanto tiempo que están en el Consejo, ¿no? Lo cierto, y para clarificarle más que nada a la gente, es que la salud en Claromecó pertenece a una administración descentralizada, que es precisamente el Ente Descentralizado de Salud del municipio de Tres Arroyos. Bien. O sea, perdóname, Julián, o sea, el hospitalito depende del presupuesto del ente. El hospitalito depende del presupuesto del ente descentralizado de salud del municipio de Tres Arroyos, ¿sí? Es otro presupuesto, otros directores, otros directivos, con lo cual jamás va a estar cargado en el presupuesto del ente descentralizado de Claromecó, ni presupuesto, ¿sí? Lo que se gasta en salud, es imposible. Perdóname, 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 Julián, perdóname, no te quiero enredar y perdóname que yo me expresé mal. Yo dije recién, mientras vos estabas hablando y te hablé arriba tuyo, te pido disculpas, que el presupuesto del hospitalito dependía del ente descentralizado, y no, depende del centro municipal de salud. O sea, todo presupuesto de salud, ¿es así? Exactamente, exactamente. Son dos administraciones diferentes. Bien. Eso es muy importante para empezar a hablar. Bien. Y para no confundir a la gente. Lo que hace el ente descentralizado, mi administración, con respecto al centro de salud de Claromecó, es simplemente colaborar con arreglos, con la parte de edilicia, se rompe una calefacción, estamos ahí nosotros, todo tipo de gastos que puedan implicar, que nosotros desde acá los podemos resolver más rápido, ¿sí? Y nosotros lo hacemos. Se rompe un vidrio, se quema un foco, hisopados, traslados, hay que llevar una ambulancia a tres arroyos, le prestamos una camioneta de lente a los ambulancieros para no tener que sacar la ambulancia de este centro de salud. Nosotros colaboramos con el centro de salud, Juan Aníbal Abad, que es nuestro centro de salud de Claromecó. Pero para tirarte algún número, Adolfo, que es lo que me pedías antes, el centro de salud de Claromecó, nuestro hospitalito, gasta solamente en sueldos casi 30 millones de pesos por año, ¿sí? Solamente en sueldos. A eso sumarle insumos, a eso sumarle todo lo que ha generado el coronavirus. Realmente es un número muy, muy alto, que está muy lejos de ser un 0.4% en nuestro presupuesto, como hacía referencia Martín. Nosotros podemos destinar un 0.4%, que no es tampoco eso, es más, a colaborar con esas pequeñas cosas que hacen falta resolver de manera urgente en el centro de salud. El resto de los gastos se cargan a la administración que corresponde, ¿no? Que es la del ente descentralizado de salud. Yo creo que eso es muy importante destacar, ¿sí? Y no por nada, hace unos días salió un informe que solo 10 municipios dentro de la provincia de Buenos Aires, de los 135 de la provincia de Buenos Aires, han presentado transparencia fiscal, ¿no? Tres Arroyos está ahí adentro. Estos son detalles muy importantes y cada administración maneja sus presupuestos. En este caso, el centro de salud de Claromecó se maneja desde el presupuesto del ente descentralizado de salud del municipio de Tres Arroyos. Bien, bien. Por lo pronto, son partidas diferentes las que van destinadas a obra pública que la que va a salud. Creo que ahí está lo que vos estás tratando de clarificar, ¿no? Totalmente. Es muy sencillo. Son administraciones distintas. Con lo cual, el gasto de salud de Claromecó no sale de mi presupuesto. Sale del presupuesto del ente descentralizado de salud. Es otra área. Bien. Perfecto. Contame cómo está. Contame cómo está, ya que estamos hablando de salud, contame cómo está el tema del COVID en Claromecó. Hubo un aumento de casos en estos últimos días. A ver si tenés vos alguna perspectiva de por qué está ocurriendo. Y también hoy se hicieron PCRs gratuitos allí en el Claromecó. Sí, sí. Desde la semana pasada hasta hoy aumentamos los casos. Estábamos en 7 casos activos la semana pasada, promedio, caso más, caso menos. Hoy estamos en 25, con uno que se dio positivo hoy, después de esta jornada de testeos voluntarios, en la cual también me testé yo y me dio negativo. Ya recién me avisó el doctor Pogorsesky. Y cada vez que los casos aumentan es porque hay un relajamiento en cuanto a los cuidados, ¿no? Con lo cual hoy el doctor Guerra, que estuvo acá haciendo hisopados, el doctor Guerra, Pogorsesky y yo, cada vez que pueda, estamos resaltando de que no nos relajemos, de que es muy importante mantener los cuidados sanitarios que ya todos conocemos, ¿no, Adolfo? Julián, ¿esto tiene que ver con el movimiento que hay entre Tres Arroyos y Claromecó, fundamentalmente, los fines de semana? Y puede ser, puede ser. Puede ser, pueden ser descuidos, pueden ser... Se puede dar, son 10 casos más que la semana pasada. Es mucho, pero tampoco... O sea, es mucho en el porcentaje de aumento de casos, pero no precisás mucho para que se contagien 10 personas. Ha habido 10 o 15 contagios en un asado... En una cena, sí. Sí, claro, por eso te digo. Lo que hay que tratar de hacer, en este momento tan difícil, de llevar, extremar todo tipo de cuidados, ¿no? Así que el mensaje más que nada es ese. Julián, ¿qué pasaba con...? Había algunos reclamos de vecinos respecto del funcionamiento, o la atención que había de parte de algunos profesionales del centro de salud. Te hicieron llegar una nota con los reclamos, con las quejas. ¿De qué se trata, fundamentalmente? ¿Qué es lo que reclama la gente? Y, bueno, y si hay algún tipo de resolución. Bueno, es un libro de actas, está dirigido a la doctora Ana Basilio, al doctor Pogorsesky y al doctor Rierra. Me lo entregaron a mi hermano ayer. La intención de ellos es hacerles llegar a los directivos sanitarios del distrito, que ha habido algunas irregularidades en cuanto a la atención sanitaria de dos médicos, puntualmente del centro de salud de acá de Claromecó. Así que, bueno, los escuchamos. Algunas de esas historias que redactan los damnificados en las actas, uno ya las conocía, y caratulamos y derivamos este expediente, digamos, a las autoridades sanitarias, quienes van a ser los que terminen de analizar el caso y ver qué resolución toman. Es una situación o una denuncia grave, si se quiere, ¿no, Adolfo? Julián, ¿en qué consistían las quejas de los vecinos? Son casos diversos, casos distintos, de personas distintas, todos de acá de Claromecó. Hay distintas situaciones, alguna desatención, llamadas en horarios fuera de lo que es la atención o las guardias activas, y denuncias de que no se han ido a ver al paciente a la casa. Es muy diverso, son 14 casos distintos, muchos de ellos han terminado de manera lamentable, y bueno, merece que las autoridades sanitarias lo aborden, lo analicen, y de alguna manera determinen qué hacer con esta situación. Bien, o sea que ahí, digamos, sobre lo que ocurre con los médicos en el hospitalito, vuelvo a la pregunta del inicio de la nota. ¿Vos podés trasladar la inquietud a las autoridades sanitarias, pero no tenés poder de decisión sobre lo que ocurre ahí? ¿Es así? Exactamente, Adolfo, exactamente. Ahí se va aclarando todo, cómo es la situación y cómo está planteado la zona, exactamente. Bien, bien. Fijate que te estoy defendiendo, porque después te enojas cuando te pego, ¿viste? Te aviso, tengo una a favor. No, ¿cómo? La guardo para después. No voy a enojar. Nada, te estoy jodiendo. No, no, está muy bueno. Nada, te estoy jodiendo. Bien, Julián, decime, ¿cómo está el tema de los paradores? Hoy vimos que en Reta también se tomó posesión de dos paradores de Reta, pero Claromecó ya está avanzando también con la demolición de los paradores que estaban instalados sobre la playa. Contame cómo está la situación. Bueno, se ha dado el primer puntapié, ¿no? Ya hemos avanzado con el parador más grande que tenía Claromecó, que es el parador Lavarra. Eso ya se terminó, es un trabajo terminado, se ha retirado todo el escombro grande y todo el pequeño escombro que fue el trabajo más difícil, ya está culminado. Esta semana que viene vamos a comenzar con el desarme de algunos materiales que pueden llegar a servir para ayuda social de lo que es el parador Borneo y también vamos a proceder a su demolición. Y el parador Samoa, que ya está en obra, ya si andan por acá van a poder ver una estructura importante ya construida. Una vez que esté terminado, que esté culminado, que el concesionario lo quiere inaugurar para el 101 año de Claromecó, el 9 de noviembre, procederemos a demoler la estructura del viejo Samoa. Y de esta manera estamos retirando las tres estructuras principales de cemento que hoy en día están contraindicadas por el CONICET y por todos los estamentos de medio ambiente y turismo a nivel mundial de Claromecó. Con este movimiento estaremos renovando el frente costero y destrabando la circulación de arena y contribuyendo a la recuperación del nivel de arena que está faltando desde la calle 34, desde lo que es Borneo, hasta Posta del Faro. ¿Esto qué prevé? ¿Cuánta cantidad de paradores se deberían construir a futuro para cumplir la misma función que estaban cumpliendo aquellos que se están demoliendo? ¿Se construirían en el mismo lugar? ¿Se construirían más cantidad? ¿La misma? ¿Menos? ¿Cómo es? En principio se va a estar haciendo el llamado a licitación para reemplazar el actual Borneo por un nuevo parador. En el sector del parador La Barra, este año no se va a estar haciendo un llamado a licitación, se va a estar trabajando en la zona náutica de alguna manera que vamos a estar definiendo en estos días. Con lo cual el servicio estaría, para el año que viene, garantizado, el mismo servicio que veníamos teniendo. Yo creo que Claramecó está creciendo demasiado, el frente costero en verano se ve colmado de gente a lo largo de muchos kilómetros y a medida que se vaya pudiendo hay que ampliar el servicio de playa, hay que ampliar la zona de baño, etc. Lamentablemente, por suerte, viene creciendo Claramecó de una manera muy firme que nos está obligando, de alguna manera, nos está exigiendo más servicios en la playa. Así que, Adolfo, esa pregunta, ya te digo, la demanda, la gran demanda de turismo implica la necesidad de más servicios, de más paradores, de más servicios de food trucks o de lo que sea. Ahí realmente está muy fuerte. Julián, ¿cómo está la marcha de las obras? Hay varias obras en marcha allí en Claramecó de parte del municipio. Contále un poquito a la gente qué es lo que se está haciendo y en qué estado se encuentran. Muchísimas obras tenemos, Adolfo, gracias a Dios. Tengo acá arriba del escritorio algunas. Se está terminando el Salón de Usos Múltiples del Instituto Secundario Claramecó, que es un salón de casi 700 metros cuadrados cubiertos. En esta primera etapa tiene 700 metros. En esta segunda, que arranca ahora, se le suman baños, sanitarios, cocina, fogones, etcétera. Va a crecer un poquito más. Se terminó la pintura de la biblioteca Bernardo José. Se está avanzando en la compra de materiales para culminar el Museo Aníbal Paz, una obra muy grande también. También está a mitad de camino la obra de la nueva plaza del barrio Plan Federal, una plaza ubicada en el barrio más densamente poblado y más necesaria de Claramecó. Se está haciendo cordón cuneta, pavimento. Se están haciendo los baños públicos en la oficina de turismo. Se está culminando la obra del pórtico de acceso. Se arreglaron dos casas para recibir a dos nuevos médicos, ya que hablábamos de salud. El primero de julio se suma una nueva médica, que le terminamos hoy de arreglar una casita municipal para alojarla. Y durante el mes de julio se suma otro médico que va a ir a otra casa de la estación forestal. Estamos trabajando en un pedido de ampliación de obra de la ruta 73. Se está avanzando fuertemente en el centro de monitoreo. Ya tenemos 16 cámaras funcionando en el centro de monitoreo, de alta resolución, muy buenas. Se está reforestando la estación forestal a una razón de 10.000 plantas por año. Se compró un rodillo este mes, que es muy importante para que las calles nos empiecen a quedar mejor, y que duren más. Estamos recibiendo un topador. Se terminó la instalación eléctrica del jardín Maris Estela. Se terminaron los baños para discapacitados en la escuela 11. Bueno, con respecto a los paradores, reciente contaba. Y bueno, se están haciendo nuevas sendas, nuevos caminos, accesos. Hay un camino de circunvalación por la parte de atrás de Dulamar, que pretende generar un nuevo acceso a la playa a 1.600 metros de la actual bajada. Se está trabajando mucho, Adolfo. Bien. Julián, una pregunta quizás que tiene que ver con lo que comenzamos la nota. Respecto de la salud, la atención del hospitalito, ¿están faltando recursos? ¿Hace falta más? Te pido tu parecer. Tampoco te voy a pedir que te inmoles porque vos pertenecés al partido de gobierno y el laburo del delegado es una cosa que quizás sea para hablar en otro momento, pero a veces estás entre la espada y la pared, ¿no? Porque vos sos un representante del intendente, pero también le tenés que llevar los reclamos al intendente que la gente te hace a vos. O sea que sos una especie, en este caso, de mediador, ¿no? ¿Hay necesidad de mayores recursos en el hospitalito, de mayor cantidad de personal? ¿Hay más demanda de atención, digamos, por la magnitud que ha cobrado Claromecó en los últimos años y, bueno, por la población estable que tiene, que es muy importante, ¿no? Sí, el Centro de Salud de Claromecó lleva algunos años funcionando y sumando de a poquito personal, especialidades, recursos. El intendente está gestionando una ampliación para construir el ala de internación del hospitalito. Sí, todo el tiempo se necesitan más cosas, más personal, más especialidades, ¿no? Este año sumamos ginecología, se sumó pediatría, pero uno charla constantemente con la gente, con la sociedad de fomento y, bueno, nuestro anhelo es que el Centro de Salud pueda brindar cada vez más especialidades, que la gente de acá de Claromecó se sienta cada vez más cómoda, más contenida, así que, en resumen, Adolfo, nunca, siempre va a faltar, en salud siempre va a faltar, en seguridad siempre va a faltar. La zafaste bastante bien. Yo me dijeron, me faltan cuatro médicos, preciso dos ambulancias, pero... Aprovechá y pedir, aprovechá y pedir. Yo creo que siempre es bienvenido todo lo que se puede ir gestionando y consiguiendo, a veces los recursos son limitados para lograr de un día para otro todo lo que uno quisiera para Claromecó. Y lo que las instituciones que trabajan en eso quisieran para Claromecó. Tenemos claro el objetivo y de a poquito vamos a ir trabajando y logrando arrimarnos a eso, ¿no? De a poco. Julián, una última. ¿Cómo resolviste, en su momento se había hablado de la gente que se vacunaba en Tres Arroyos, que no tenía cómo venir, vos ofreciste a traerlos desde la delegación, o traerlos vos, o gente de la delegación. Eso se pudo concretar, ¿cómo se solucionó el tema? Te lo pregunto porque el mismo problema está hoy en las otras localidades, y creo que hasta hoy, por lo menos hasta hace dos o tres días, no estaba solucionado. ¿Lo pudieron solucionar en Claromecó? No sé, salió acordado, pero ¿te referías a lo de la vacunación? A la de la gente que tenía que venir desde la localidad a vacunarse al polideportivo y no tenía medios. Vos allá en Claromecó dijiste, yo lo llevo, de última. Exactamente, sí, sí, sí. Nosotros desde el primer día estamos trasladando gente, los días hábiles, los días que viaja la combi, nosotros les pagamos la combi, y los días feriados o los fines de semana, o si es en horarios que, o hay gente que tiene movilidad reducida, está complicada, la llevamos en alguna camioneta nosotros, no ha quedado nadie con algún problema de traslado sin que lo hayamos ayudado, llevado, traído, o lo que sea. Bueno, eso es una bajada de línea del intendente. Es bueno, nosotros lo mencionamos en el momento que surgió lo de RETA, lo mencionábamos como ejemplo, porque la verdad que era una solución bastante sencilla, digo yo, sencilla, pero bueno, que es posible, que quizás se podría implementar en otras localidades, porque la problemática surgía fundamentalmente en RETA, que está un poco más lejos, en Cajayales también había algún caso, pero quizás sea más fácil de resolver porque está más cerca, ¿no? Pero bueno, simplemente era que nos contaras cómo lo habías resuelto allí, porque en su momento lo habíamos escuchado cuál era la idea que vos tenías. Así que bueno. Los hisopados es lo mismo, Adolfo, hacemos exactamente lo mismo, todos los días hisopa y hay que, o sea, las muestras tienen que llegar en un horario determinado a tres arroyos y la verdad lo hacemos nosotros. Bien. Bueno, Julián, te agradezco mucho la atención. Tengo que buscar a ver si me dejaste algún título, porque yo me gusta hablar con vos porque siempre me dejas un título. Yo con la primera nota me quedé con él, chocolate por la noticia, dijo Lamberti, me quedó. ¿Te acordás cuando decían que vos eras un empresario de la noche, a ver qué ibas a hacer con la noche? Me acuerdo de la frase esa, me quedó el título, entonces era cada vez que hay que decir chocolate por la noticia, dijo Lamberti. Dicen tantas cosas estos chicos, Adolfo. Lo más importante y lo que yo quiero constantemente tratar de clarificar para la gente, para que no se confunda, para que la gente que no sabe ciertas cosas no compre el pescado podrido que a veces le venden estos chicos. En este contexto de campaña, donde ellos lamentablemente tienen poquitas cosas para mostrar y hacen campaña pegándonos a nosotros en algún lugar. Lo que estaría bueno sería que nos peguen diciendo la verdad, no inventando estos chanchullos. Bien, eso era lo que yo quería. Ahora con lo que me dijiste vos, mañana lo llamo a Martín Garate y te contesta vos y el lunes ya, y así vamos, viste, vamos manteniendo el rating, ¿eh? Así que... Está buenísimo. El programa es muy bienvenido y de forma, de manera amena. Así que esto contribuye un poquito. Te agradezco mucho, Julián. Muchas gracias y, bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites, obviamente, para difundir, aquí estamos. Y, bueno, ya habrá tiempo para que nos peleemos un poco más adelante porque va a venir el fin de año, van a venir las fiestas clandestinas y ahí vamos a charlar también cuando llegue el momento. Me parece bárbaro. Ahí vamos a estar. Chau, Adolfo. Chau. Gracias, Julián. Hasta luego. Ahí estamos, conversando con el delegado del Ente Descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti. Bueno, de diferentes temas que tienen que ver con la localidad, ¿no? Ya que, más allá de las discusiones políticas, ahí yo no intervengo, simplemente el viernes aquí, Martín Garrido hizo afirmaciones respecto al tema salud, de obras y, bueno, los presupuestos que tienen que ver con Claromecó. Por eso le dimos la posibilidad del derecho de réplica, de la misma manera que, en serio, el lunes voy a llamar a alguien si quiere contestarle, pero, bueno, lo decía un poco en broma también, ¿no? La idea es tratar de clarificar un poco sobre cuestiones que tienen que ver con la vida de la localidad. Gracias.